Diversos estudiantes en situación de discapacidad de universidades e instituciones de educación superior del sur participaron en la Universidad de los Lagos en Osorno del Encuentro Zona Sur Austral Mesas Inclusivas que organizó un grupo de jóvenes de la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago. Nosotros como programa de inclusión estamos muy interesados que nuestros estudiantes en situación de discapacidad formen parte de este conglomerado de estudiantes que están levantando y aportando a las políticas de inclusión que tengan mayor liderazgo, que puedan organizarse. Nos interesa mucho porque la inclusión no pasa por solamente los retos de trayectoria formativa que tienen que llevar en la universidad, sino que ellos se visibilicen y a través de sus propuestas tengan algo que decir, tengan algo que liderar porque no podemos hablar de procesos inclusivos si finalmente son ellos los que tienen que levantar sus demandas. Esta mesa inclusiva de estudiantes en Osorno corresponde al tercer encuentro que se realiza y forma parte de un proyecto FDI en la línea del emprendimiento estudiantil del Mineduc. Durante la historia hemos sido los expertos quienes hablamos a propósito de temáticas de discapacidad. Entonces la idea central de este proyecto es que los actores se reúnan a conversar acerca de la temática con el objetivo de sacarla un poco de las lógicas asistencialistas, sacarla de los enfoques biomédicos para tratar temas que efectivamente sean parte de la experiencia vital del tema y ponerlas en circulación en educación superior que hace tanta falta. Todas las propuestas y diálogos que se realizaron durante esta jornada serán sistematizadas para ser entregadas a las diferentes instituciones que trabajan con la temática.